Durante el fin de semana, en la Ciudad de México se incrementó el número de personas enfermas por COVID-19. El viernes, el número de pacientes en osocomios era de 4.413, mientras que el domingo se incrementó a 4.461. El mayor número de personas son las que requieren los servicios generales. El viernes, había 3.358 personas en cama. El sábado, 3.363 y ayer creció a 3.396. En tanto, la demanda de ciudadanos intensivos por parte de personas contagiadas ha mostrado un ascenso y descenso. El viernes, había 1.055 intubados. El sábado, 1.081 y el domingo descendió a 1.065. Por lo tanto, el cambio de color en el semáforo epidemiológico dependerá del número de personas hospitalizadas, por lo que la población deberá continuar con la sana distancia y los cuidados sanitarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!